¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma, hijo de puta! ¡Hija de chute! ¡Como me la saco de tus ojos! ¡No jodas! ¡Sangre por tanto! ¿Qué pasa ahí campeando, ah? ¡Aaah! 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 Eso fue de teléfono. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Aaah! ¡Ataque de mortales! ¡Pero! ¡Marí! ¡Qué soy de mi estragón! ¡Me factié que estaba acostado! ¡Que ve! ¡Qué ve! ¡Ah, carajo! ¡Aaah! Tómalo por puto y por capo. Voy a ganar de hechizo. Escudito. Pero no se cansen, si aquí va otro. Ah, por el canse no se acuerda. A través de LUMO, hijo de puta. Y me... ¿Y le dices por aquí? A través de LUMO, hijo de puta. Buenísima, buenísima. No, perdón, perdón, no. ¿Qué haces? Les dejo el trofe para que no moleste. Ese monte les doy, pero me da p***. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué pasó, putito? No, no, por el canse. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, les barrí aquí. Ah, me quedé sin barras. Casco. ¡Me la puso por zapo! ¡Vale, vale! ¡Casito! Nosotros entrando los chingados ¡Pobrecitos! ¡Ven para acá, puto! ¡Ven para acá! ¡Uy, que ha hecho! ¡Dónde abajo! ¡Mueve! ¡Pen un agachadito! ¡Vamos! ¡Falte uno más! ¡Falte uno más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí fue! ¡Fue! ¡Sí! ¡Ahí fue! ¡Razca! ¡Dame! Dos Eso acabado estaba ahí